¿Te gusta? Me gusta ¡Qué cabronazo! ¡Te has quedado a nada! ¿Dónde estás? Venga, vamos allá De espectadores Juanripe, no vale a decir nada, Juanripe Llegando a ECOBASE, Antártida Batalla, Winston Hostias Bueno, Chad Holmes contra Morial ¡Toteles contra! ¡Monger con pinchos! ¡Pelea de mongers! ¡Pelea de mo... de mo... de mon... de mon... de mon... de mon... de mon... de mon... ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? No... ¡No! ¡Sí! ¡Tío, te has quedado a nada! A 39 de vida, eh ¡Nada, nada! ¡Nada! ¡Nada! ya verás esto hasta vamos a tirar aquí toda la vida se puede empatar manu ah guarra que? que no te veo ah y aquí los botijines de eso no hay muere 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 si le estas pegando al suelo a ti a mi me parece que te estas pegando al suelo oj es caballero leon ahora si batalla de mongas jajajaja ya no hay huevos a hacer un choque frontal Joder, tuve una porque te echo a el 13-14 Buah, esta mierda De personaje Esto va a ser divertido, hombre No pongas torretas, hombre Si nos vamos a enfrentar Cago, tú no la has puesto, ¿no? No, no la había puesto Ahora ya sí Uy, que tramposillo No, eso es mierda Yo no lo juego, mi vida Oh ¿Pero qué está tocando? ¿Por qué no toca una fara o algo normal? No voy a ir a guajarte No voy a ir a guajarte Sentinela desplegada Sentinela desplegada ¿Te gusta? Me gusta ¡Qué cabronazo! ¡Te has quedado a nada! ¡Bua, chaval, carambolas ¡Bua, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por la escena cargadas! ¡Por la escena cargadas! ¡Pues en la escena cargadas! ¡Tas comido algo a 5! ¡Tas comido algo a 5! ¡Aa, Ripper! ¡No, tío! ¡No, tío! No, tío, es una skin que me gusta ¡Punto decisivo! ¡Punto decisivo! Claro Es una mejor de 5 Si ganas tú está ganado ¡Ay! Pero no me veas ¿Por qué me ves? ¡Qué malvado soy! Te he visto La muerte viene ¡Algún día nos damos y todo! ¡Aaah! ¡Qué guarra! Ahí nos damos ¡Puntuación! ¿Cuál? El Diego está como a 5 segundos pegado a los disparos sin darnos ¿Pero si te bajas más de media vida esos 5 segundos? ¿Y yo así? ¡No, que sí, no! ¡No, Genji! ¡Se me ha acabado el culo! Sí, vamos A mí se me da ¡Perfecto! ¡Cómo no te da! ¡El guerrero más walker! ¡No! ¡No! ¡Qué cabrolazo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ulti! ¡Luchad! ¡Punto decisivo! Mano, no me seas guarra, ¿eh? ¡Que nos conocemos! ¡Lo mismo, Diego! ¡No! ¡Dos no hay un lindo gordito! ¡Ah! Pues no te he cogido ahí Mira el grito Esto va apagado ¿Dónde estás? ¡No! ¡¿Cómo eres tan cerdo?! ¡Y tenía multi y todo! ¡Venga ya! ¡Gané! ¡Gané! ¡Tío! ¡Tío! ¡Que de 95! ¡He salido corriendo como un cabronazo! ¡Qué cabrón! ¡Ahí me han metido! ¡Sí, verdad! ¡Justo! ¿Vamos a él? ¡Muy buena! ¡Se me ha ganado tú! ¡Tiene la idea! ¿Ya ha estado bien? ¡Buena! 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 ¡Bueno! 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 ¡S crime! ¡Gracias! ¡Bueno! 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 Gracias por ver el video.